Hola, habla Monica Gibson con otro calendario económico de Dukascopy. Vamos a ver los comunicados de prensa más importantes programados para el lunes 14 de septiembre. A las 10.30 de la noche anterior saldrá el índice de rendimiento de servicios de Nueva Zelanda de agosto. El índice perdió 1,6 puntos en julio, pero todavía indica un sólido crecimiento en el sector de servicios. El índice de la industria terciaria de Japón de julio saldrá a las 4.30. El índice se recuperó en junio tras haber disminuido durante los últimos tres meses. El índice de precios al productor de Suiza de agosto saldrá a las 7.15. El índice registró su cuarto descenso mensual consecutivo en julio. Las ventas minoristas de Suiza de julio saldrán al mismo tiempo. Las ventas siguieron disminuyendo en términos anuales en junio, pero en términos mensuales aumentaron 1,4%, revirtiendo una caída de 1,4% el mes anterior. A las 9 saldrá la producción industrial de la zona euro de julio. La producción industrial cayó en junio debido a que disminuyeron los bienes duraderos de capital e intermedios. Con esto concluye el calendario económico para el lunes. Volveremos con el resumen de las publicaciones de noticias para el martes. Adiós. 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 Adiós.